Bueno, Vero, contame cómo fue la campaña. La última vez que hablamos me habías dicho que no caías, que todavía ibas a ser candidata a intendenta. ¿Has caído? ¿Y qué te pareció la campaña esta? En realidad, como bien decís, yo creo que realmente me encontré en mi rol de precandidata a intendente en el momento del lanzamiento de la lista. Y hoy, totalmente asumido ese nuevo lugar que me tocó ocupar dentro de este proyecto, contenta, en paz, por lo hecho, por lo trabajado. Y para mí fue sumamente satisfactorio. ¿Por qué? Porque son estos momentos en donde vos te das cuenta realmente que estás en el lugar donde querés estar. Y que todas las mañanas cuando levantás elegís para seguir estando. Y además hay otra cosa que a mí particularmente me hace muy bien. Y que a veces uno, con la rutina diaria del trabajo, no lo puede seguir como le gustaría, que es la cercanía con la gente. El contacto, el caminar la calle, hablar con los vecinos, el contarte desde otro lugar con la gente. Y eso no solamente le hace bien a los ciudadanos de Carcaraña, encontrarse con sus funcionarios, porque yo además de ser precandidata, hoy soy funcionaria de la municipalidad y tienen la posibilidad de hacerme llegar cosas, reclamos, quejas, pero también muchas sugerencias, muchas cuestiones positivas, que nos reenriquecen a las dos partes. O sea que yo, la verdad, que he pasado este transitar de una manera muy intensa, porque además no hemos descuidado nuestra responsabilidad principal, que hoy es sostener la gestión. Pero a la vez, muy gustosa, muy contenta, y hoy ya te digo, sobre todo en paz por lo que hemos hecho. ¿Cómo se puede mejorar la gestión de Ramón? La gestión de Ramón se puede mejorar desde varios puntos, pero sinceramente hay cuestiones que son para consolidar de la gestión de Ramón. Como ya vos lo habrás escuchado, pero tengo la obligación de repetirlo, hay cuestiones que hacen a la transparencia, a la honestidad, a lo que es la relación institucional con la gente de Carcaraña como vecinos, con los propios empleados municipales, y el cuidado, no solamente de las dependencias, sino de las herramientas, de la planta de automotores y demás que nos sirven para trabajar y responder al vecino. Esas cosas que hemos logrado, hay que sostenerlas, hay que continuarlas, hay que mantenerlas. ¿Qué podemos mejorar? Y bueno, cada uno le pone su impronta, ¿no es cierto? Yo creo que nosotros podemos mejorar en esto, en un mayor acercamiento con el vecino, en una cuestión mucho más fraterna del diálogo, en poder continuar más tranquilo con algunas cuestiones que a Ramón les tocó resolver, más tranquilo en esta cuestión del acercamiento, de los tiempos. Tenemos un programa que es buenísimo para eso, que nos ha dado resultados, pero creemos que nos va a dar resultados más, aún mayores que el programa en mi barrio, que nos permite llegar a los vecinos y trabajar con los problemas de los barrios, con todos ellos. Eso me parece que es la impronta que yo le puedo dar a la gestión de Ramón. Una mayor garantía de la convivencia, una mayor apertura en cuanto al diálogo, el mejoramiento de la convivencia con cada uno de los vecinos de Carcarañá, y sobre todo, el poder continuar con cuestiones que Ramón no alcanzó a hacer, que hace cada una de las áreas, pero que sabemos que tenemos que concretarlas, que son además las que nos reclaman los vecinos. Suponiendo, esto es una pregunta que le hago a todos, el peor de los escenarios, ¿dónde te encontraríamos si quedabas afuera? ¿Dónde te podemos encontrar, o la gente, el lunes o a partir de diciembre? Bueno, nosotros tenemos una instancia que pasar, que es la interna, dentro del Frente Progresista Cívico y Social. Ahí en este caso, la instancia que sería la peor para mí, si lo queremos poner de alguna manera, porque no es así, es la de perder, que gane César, en este caso, la seguridad de que vamos a continuar acompañando, como lo hemos hecho, ya te digo, ya lo he dicho, desde el 2009, a la lista que, o al candidato que surja de estas internas, es nuestro compromiso con el Frente, es nuestro compromiso con el proyecto, así vamos a estar, y en el 2000, a partir de lo que sería el 2016, o diciembre del 2015, de no quedar nosotros en la continuación de la gestión del Frente Progresista Cívico y Social, no hay mucho para decir, yo desde los 15 vengo trabajando en la cuestión social, voy a seguir así porque es una cuestión de vocación, es lo que más me gusta hacer, es lo que me hace feliz, es lo que te decía antes, el hijo día a día, me encontrarán en los barrios, me encontrarán en una institución, me encontrarán en agrupaciones, como siempre lo he hecho, y después continuando con una vida que la tengo, pero que en algunas cuestiones ha quedado postergada, o que tengo mi familia que me pueda acompañar y sostener eso, como es mi trabajo, nosotros tenemos un comercio, tenemos una pequeña empresa, tengo estudios, tengo un título, tengo para trabajar de eso, y me va a continuar trabajando por Carcarañada, desde cualquier lugar. ¿Qué le decís al indeciso, al que el domingo va a la mesa y tiene todas las boletas encima y no sabe a quién ponerle la cruz? ¿Qué le decimos? Simple, somos la renovación que tanto espera la gente de propuestas dentro de un mismo núcleo de laburo, de un mismo núcleo de trabajo, somos la renovación que permite los cambios de roles dentro de una misma estructura flexible, pero que a la vez garantiza la continuidad de la gestión que inició Ramón, una gestión basada en la transparencia y en la honestidad, y que yo me comprometo a continuar trabajándola desde el codo a codo con el vecino, a través de la tenacidad, desde lo que es mi capacidad de trabajo, de lo que es la apertura para trabajar con otros que tal vez no piensan igual a mí, y sobre todo desde el compromiso para trabajar por una sociedad que en este caso es la carcarañense, mucho más equitativa, mucho más inclusiva y sobre todo solidaria. Vero, muchísimas gracias, mucha suerte y nos vemos el domingo. Gracias a vos.